¡Miren lo que me llegó! ¿Oíste? Emma es el único colchón que llega a tu casa en una cajita Oye, no puedo creer que esto sea un colchón ¿Cómo viene así? Ustedes conocen a la Emma Watson, a la Emma Stone a la Emma Roberts pero ninguna de ellas ha ganado el premio al mejor colchón de Europa ¡Acá está! Tú haces un par de clics en la página web y llega a tu casa ¡Es un colchón! Ahora voy a probar dándolo bueno ¡Ahí va a salir! ¡Hasta allí! ¿Cómo funciona esto? A ver cómo está el colchón ¡Se está inflando! ¡No, pero si no lo voy a poner en el aire y lo voy a poner en la pieza! ¡No! ¡No te inflas! ¡Adiós! ¡Chao colchón viejo! ¡Adiós! ¡Oye, se está inflando solo! ¡Miren! ¡Aca no! ¡A la pieza! ¡A la pieza! Ahora las instrucciones del colchonema dicen que solo hay que ponerlo arriba ¡Se sigue inflando! ¡No para de crecer! ¿Eh? ¡Está creciendo galeta como me gusta! ¡Eh! Creo que hay que sacarle el plástico ¡Chao plástico! ¡Hola Bulma! ¿Tú quieres puro saltar arriba el colchón? ¿Quién se quiere tirar un piquero? ¡No! ¡Tú no! ¡Yo! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué suavecito es! Creo que el colchón EMA ha ganado más de 40 premios en Europa Yo le voy a dar el 41 Y acá me quedé Ah, como si no pasara todo el día en la cama ¡Nuevos comienzos! Si te incomoda el calor de verano, colchones EMA es la solución Su tecnología termorreguladora te permite dormir como te gusta ¡Fresco como una lechuca! Hoy aprovechen que hay 35% descuento en el colchón, 30% descuento en almohadas Y con el código FRANCESC3 obtienes un 3% adicional en todos los productos Y pueden encontrarlo en la página ema-colchón.cl ¡Gracias!